Los datos que el municipio busca son, entre otras cosas, los nombres y las direcciones de quienes en Guayaquil han resultado positivos en su prueba de COVID. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de medicinas, del cerco, de llevarles inclusive comida a estas personas. Pero el ministerio considera que esta es una información reservada y por ende se niega a entregarla. Bueno, buscamos como cartera de estado siempre proteger los derechos propios, personales del paciente, tomando en consideración que el acceso a los datos siempre será bajo la responsabilidad y la autorización expresa del titular de la información por mandato de la ley o por orden judicial. Esta información, nombres y direcciones fue solicitada desde hace algunas semanas tanto al IES como al Ministerio de Salud y a las clínicas y laboratorios privados de Guayaquil. El IES entregó la información, Ministerio y clínicas no. Tal vez no tengan ninguna información, tal vez no estén haciendo ninguna prueba, tal vez no tienen ningún registro, porque ¿cómo así el Seguro Social si nos presenta la información al día? Si no ayudan, si no están colaborando, pues dejen que Guayaquil haga lo que tiene que hacer, exactamente como usted dijo, que no jodan. La acción constitucional de acceso a la información ya fue presentada por el municipio. Ahora lo que pasará es que el juez citará a las partes a una audiencia pública y luego tomará su decisión.